OLE huevos No wey, a mi un día wey, el pinche wey otro día estaba wey, estaba volteado, llegué y se la metí y así bien chido Y dijo, ay tío Mele, dijo, ay tío Mele Fíjate las historias wey Oh wey, méteme el pene, jejejeje, así le hacía wey Si wey Yo le dije, Mele quieres sentirme, quieres sentirme dentro de ti, puta Que puto maricón eres a la verga wey Tus pinches sueños mojados wey Tus pinches sueños mojados wey Que huevo aún Ahí sí wey, agarro el sniper wey, están hasta su respawn wey, que pendejada Ay que buena granada wey Me dio cacha, me llego por atrás y me da cacha Ah sí, aquí wey, aquí es el rey de los cachazos Tengo tres wey, tengo tres eh, tengo tres aquí en estos tres Aguanta aguanta a ver si te puedo colgar No mames, double down, double down, me bajé con uno No mames, me están con los cuatro ahí en ese puente wey No mames, me están con los cuatro ahí en ese puente wey Ese petejo Toma wey Ese es el 45 wey, Pringles can se llama wey, botella de Pringles Que pedo Wey, había bajado dos ahí, que hueva Puro puto cachazo wey, soy una verga, que idiota wey Ay que hueva, vamos con los cacha Eh wey, no mames, de reverro Ya ya wey Me lo moví como pinche jesus Vamos Septiembre Como uno nueve ¿Dónde está el otro? No lo sé wey No lo sé wey Lo digo por aquí abajo wey Ah, acá está Pendejo me cachó ¿Dónde está wey? ¿Dónde está? En el sniper No lo veo cabrón No lo veo cabrón Ahí va el pendejo para el arco Ágalo bien, el arco, el arco Pendejo wey Cacha, super cachazo wey Nada, se ve Él me pegó ahorita wey Se iba a andar mamando A ver Agar de esa madre que arrié atrás ¿Cuántos tienes ahí en granadas vayo? Nadie wey Están campeando allá ante sus knights Hay uno 3 en mi wey Qué estupidez wey Verga wey ¿Por qué es tan lento al girar cabrón? Pendejos wey Pendejos wey Me hicieron enojar cuando me pegaron wey Jejeje ¿Te pude volver? Clones No mames, me pegaron por la espalda Carajo No mames wey Te juro wey que le tiré un chingo de veces a ese cabrón, pinches escopetas tira más fino que la Lancer wey, muévete cabrón, voy por puente wey, voy por puente. No mames, me voló con la escopeta wey, como un boomer cabrón. Párate, párate, aguanta, 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 aguanta. Ay wey, pues duelo por aquí. Ay, es el hit no te... Es que si te paraba, ay que hueva wey, no estás estos weyes wey. Tenemos respawns eh, no se van a comer la vida de los wey. Nights. Ok. Tengo 12 Nights. Márcalo si puedes. Te van a acostar. Tu puta madre, carajo. Es que te digo una cosa, esta mamada wey, no se pega a las putas paredes wey. No wey. No wey. De franco. No no, es cristal, no te mueras wey. No se pega a la puta pared wey. Se traba esta chingadera. Tomado el que dicho del pum. Préstame al Niija pinche uno. No. Estas viendo que impeo si lo agarra. Doble perra Doble down, doble down, doble down, doble down Aquí, doble down, doble down Buena Ala, me riffé como Dios Justo como Dios Manda, así me riffé En arco, güey, abajo de mí Por dónde serán Los pendejos No estoy esperando a su sniper, güeyes Yo estoy aquí ¿El arco dónde el merda se fue? ¡Ey, mira, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti! ¡Corre, corre, corre, levantenme! ¡Una verga! ¡Aquí tengo un hombre, tengo esta lista! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Está enfrente! ¡Está en el otro! Es suyo ya Está muerto, güey Cámara, vente conmigo, pues, perra ¡Hala, güey! Por darle cachazo ¡Qué idiota estoy, güey! A tu izquierda, Crystal ¡Vete a tu izquierda! ¡Vete por tu izquierda! ¡Por tu izquierda! ¡Por tu izquierda! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¡Por ahí lo tienes enfrente! ¡Ahí, ahí, enfrente! ¡Ahí! ¡Ahí! Ya es suyo ese, cabrón, güey ¡No es cierto, güey! Si te mata, güey Te mando a GC, güey ¡Ah, ya, ya te mando a GC, sí! ¡Wey! Les di uno súper centrado, cabrón Así ¡Ay, güey! ¡Ah, cállate, pendejo! Que a ti te mató también, güey Pero no, estando dos pendejos Enfrente de él, güey Güey, yo lo dejé sentado Casi de uno, güey Te lo juro, no sé por qué Verga no se cayó, güey Maté otra vez, güey No, mira, megelo bien ¡Bien, cabrón! Buena Cóbrame del otro sniper Para tomar los nades Crystalers Yo a cambiar el respawn, güey Voy a comernos a ese pinche sniper, mele Ahí está el cantos, ahí está el cantos No mames wey, se quería pasar de pendejo ese wey Lea, atrás de ti, ¿craste a la vez pendejo? Ay wey No caía wey Lo dejé hecho mierda con ese tiro fantasma wey, estoy hecho cagada wey Wey velos wey, de los puto madre wey Un pendejo me da el cachazo y el otro me da el otro wey Mames a la verga wey, pinches marronos de mierda wey Putos malos a la verga, pero son cachazo Qué pendejo, me traes la ventaja, me vas a pushar o qué Ay wey, por qué verga no le... Wey, el primero lo dejé hecho cagada wey Te hubieras dado pistol marino callado Mira que hueva wey Te han dado cagada Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Ay que verga me Uhhh blind Qué buena wey Ahora si se la pelaron a estos hijos de su perrisima puta cachera madre wey Dale, 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 está rojo, está rojo, está rojo Está rojo, está rojo Qué verga escucho un perro El último ni puta idea donde está eh Ay ya lo vi el perro wey Deja, es el puto cachero wey Bájenlo wey, bájenlo, bájenlo Bájenlo, bájenlo No mames, hice la boleta de descobertura Ay wey, cuando me enojo wey No mames, me hacen sacar mi lado carry Ay cállate No mames, los estaba haciendo mierda bien chingo con escopeta Puro puto cacho